¡Suscríbete! ¡Se lo lleva con el pletal de grapas, señores y señores! ¡Agárrese, muchacho! ¡Agárrese, papá! ¡Al chico de la chilaca! ¡Aquí está el tequilete midiendo la bajada! ¡Muerda! ¡Muerda! ¡Este tequilete se fue! ¡Se fue! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Quítanselo! ¡Quítanselo! ¡Eh! ¡Oh ja! ¡Oh ja! ¡Oh ja! ¡Y aquí estamos de nuevo! ¡Con el sabor michocano! ¡Banda Flor de Chirimoyoga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh ja! ¡Oh ja! ¡Oh ja! ¡Oh ja!